Doña Adriana Tudela, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted? Bueno, estamos muy preocupados por lo que está pasando en nuestro país, hermano. Esta elección del señor Castillo ha sido recibida con una verdadera catástrofe de riesgo, llamémosla de alguna manera. La gente ante el riesgo de que este señor, aparentemente comunista, aunque pues él sabe poco de la materia como lo ha demostrado, tiene asesores que le están diciendo qué es lo que debe hacer para redistribuir el ingreso y el ingreso salió volando. Hay una fuga de capitales, nos parece que nunca vista antes en el Perú. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo la vive usted? ¿Cómo la entiende? ¿Qué es lo que va a pasar con la posesión de este señor Castillo y sobre todo con el ejercicio de su gobierno? Bueno, como usted bien dice, los niveles de incertidumbre que estamos viviendo en el Perú creo que no tienen precedentes. Creo que nunca antes había llegado a la presidencia un candidato tan radical como el señor Pedro Castillo. Yo creo que ni siquiera Humala en su primer periodo, digamos, en su primer intento por llegar a la presidencia era tan radical como Pedro Castillo. Pedro Castillo es quien lidera el Partido Político Perú Libre, que se autodefine como marxista, leninista y marioquedista. Y lo que están planteando ellos es entrar a un momento constituyente, convocar una asamblea constituyente, redactar una nueva constitución y cambiar por completo el modelo económico del Perú y, digamos, entrar a un modelo político cuasi totalitario del cual el Estado no solo controla la economía, sino que también controla las decisiones que toman los ciudadanos en su vida privada. En este momento, Pedro Castillo ya ha sido proclamado. De hecho, él debería asumir el mando en unos pocos días. Sin embargo, aún no tenemos claro qué es lo que va a ocurrir porque Pedro Castillo no nos ha dado señales claras respecto a cuáles van a ser sus ministros, cómo va a conformar su gabinete, cuáles van a ser sus políticas durante los primeros meses de gobierno. El señor Castillo ha mantenido un silencio secundicrado desde la segunda vuelta hasta el día de hoy. Ha tenido algunas declaraciones muy breves, todas contradictorias entre ellas. Un día dice, sí, la sanidad constituyente la voy a pedir el mismo 28 de julio. Y luego da marcha atrás, tiene una serie de personas que lo rodean, que tal vez pueden ser parte de una izquierda más moderada o de una izquierda caviar, como decimos acá, que han pretendido moderar al señor Pedro Castillo y que han pretendido, sobre todo, separarlo del fundador del Partido Perú Libre, que es el señor Vladimir Serrón, que es un exgobernador regional de la región Junín, que tiene una serie de procesos de acusaciones muy graves por casos de corrupción y que él es, digamos, el líder fundador del partido y que también es de un radicalismo que realmente asusta. Bueno, entonces, en este momento hay muchísima incertidumbre. No sabemos cuál de las acciones que rodea al señor Castillo, si la del Emil Serrón o si la del Izquierda Caviar va a terminar, digamos, cooptando al señor Castillo y dejar a conformar su gabinete. No lo sabemos cuáles van a ser sus políticas de cara a los próximos meses. No lo sabemos. En este momento estamos enfrentando una de las peores crisis económicas y sanitarias que hemos atravesado en nuestra historia. El señor Castillo, hasta el momento, no ha esbozado ni una sola propuesta para poder superar esta crisis. No es una persona que tenga una capacitación, digamos, a nivel técnico, a nivel gobierno. Es una persona que ha demostrado no conocer cómo funciona el Estado por dentro. Así que la situación está bastante crítica y los niveles de incertidumbre, como te digo, nunca los habíamos visto antes. Hay una suba de capitales y la verdad es que hay un ánimo, un ánimo bastante, bastante lúgubo que vivía yo desde que ha sido proclamado como Castillo. Bueno, y esta posesión pues ya se vino encima, pero los capitales se anticipan. ¿Quién decía por ahí que los capitales son como los gatos que en cuanto amenaza a llover no salen? Pero no salen los que van a llegar, pero los que están sí salen y se van. Y eso tiene un efecto demoledor en los equilibrios de las balanzas, de la balanza comercial, de la balanza de pagos. Y ese desequilibrio en las balanzas traen consigo una cantidad de efectos internos en la economía del Perú que pueden ser sencillamente inmanejables, inmanejables. Entonces, usted se refirió al tema de la fuga de capitales, pero es que parece que es de unas dimensiones gigantescas. Pues, doña Adriana, ¿el capital amenazado se va? Sí, por supuesto. El capital amenazado se va y, digamos, con toda razón se va a ir porque las propuestas económicas de Pedro Castillo implican regresarnos a la década de los 70 y, digamos, voy a implantar fórmulas que ya sabemos que fueron un fracaso absoluto y que solo nos trajeron pobreza y miseria que llegó a su expresión máxima en la década de los 80, que fue una época de debajo social y económica para el país. Lo que está planteando el señor Pedro Castillo como parte de su plan económico, por lo menos su plan original, porque otra cosa que ha calificado a la candidatura del señor Castillo es que ha ido, digamos, constantemente cambiando de propuesta, ¿no? Tiene un plan original, que es el plan que él registró a la hora de postular a la presidencia y luego, a partir de la segunda vuelta en adelante, se ha tratado de moderar o lo han tratado de moderar en todo caso y han presentado una serie de otros planos económicos que no dicen más que generalidades y que realmente no se apartan del plan original. El plan original lo que plantea es tener una economía controlada por el Estado. Lo que están buscando ellos básicamente es eliminar tres puntos claves de nuestro capítulo constitucional en lo que se refiere a materia económica. Ellos quieren, en primer lugar, eliminar el rol subsidiario del Estado. Este principio de subsidiariedad del Estado, lo que señala, es que el Estado únicamente puede intervenir en la economía cuando nadie en el sector privado interviene en ese sector. Ellos quieren eliminar este principio y quieren que el Estado pueda participar en la economía y pueda hacer empresa como un principio general. En segundo lugar, quieren eliminar la autonomía del Banco Central de Reserva. Quieren que el Banco Central de Reserva le pueda prestar dinero al Estado y con eso financiar todos sus programas sociales y todo el gasto público. Y en tercer lugar, lo que quieren hacer es eliminar la figura de los contratos de ley, como le dicen ellos. Que en el fondo no es más que la garantía constitucional de que el Estado, cuando contrata con una empresa privada, ya sea esta nacional o extranjera, no puede cambiar unilateralmente los términos del contrato, no puede resolver unilateralmente o arbitrariamente los términos del contrato, sino que todo cambio o toda resolución de un contrato tiene que ser por acuerdo mutuo de las partes. Ellos quieren eliminar esta figura y quieren que el Estado pueda alterar los términos del contrato de manera unilatera. Esto, por supuesto, genera un nivel de incertidumbre jurídica gigantesca que va prácticamente a eliminar cualquier posibilidad de que una empresa extranjera o nacional quiera invertir en el Perú y contratar con el Estado, sobre todo en lo que se refiere a materia de extracción de recursos naturales. Y ese es un cuarto punto que ellos también están planteando. Ellos quieren estatizar, escropear, nacionalizar nuestras recursos naturales y que estos pasen a ser administrados del Estado. Esto, por supuesto, es una fórmula conocida para el fracaso económico. Nos va a ser imposible recuperarnos de la crisis económica que ya estamos atravesando el día de hoy y realmente implicaría retroceder todo lo que el Perú ha avanzado durante los últimos cinco años. Bueno, doña Adriana, él ha hecho unas declaraciones que ve uno que son bastante postizas, tratando de tranquilizar a la empresa privada y tratando de tranquilizar el capital, el capital nativo y el capital extranjero, para que no se vaya del Perú. Pero eso parece que no ha resultado de ninguna manera que los capitales se han ido, que la fuga de capitales es gigantesca, de manera que Castillo va a inaugurar un gobierno que no conoce, con unos lineamientos que él no sabe cuáles son, con unas fórmulas que son tan viejas y tan fracasadas como las que usted ha propuesto. Eso de nacionalizar las empresas, por ejemplo, eso de intervenir en la empresa privada para someterla al dominio público, esas son fórmulas absolutamente anticuadas y conocidas y sabidas en cuantos lugares de América Latina siempre con el mismo resultado. El resultado es la miseria. Entonces este señor se va a posesionar y se va a posesionar en plena crisis económica. Se sabe con quiénes va a enfrentar eso, se conoce el equipo de gobierno que tiene este señor Castillo y cuál es la orientación general de esos acompañantes de un señor que no sabe para dónde va y esos acompañantes le van a decir cómo, ¿se sabe quiénes son, doña Adriana? No, la verdad es que aún no se sabe quiénes son. De hecho, ellos, digamos, el Partido Perú Libre anunció hace un par de días que nos iban a dar a conocer cuál iba a ser la conformación de la guineta del señor Castillo. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos esa información. Evidentemente hay algunos trascendidos, hay rumores. Por un lado, se perfilan algunos nombres más cercanos al ala radical del partido más cercano al señor Vladimir Serrón. Está el nombre del señor Názar, que es una persona con vínculos muy cercanos al movimiento terrorista MRTA. También se ha hablado de la posibilidad de que su vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, también ocupe la presidencia del Consejo de Ministros. Por otro lado, se vocea al señor Pedro Franque para encabezar el Ministerio de Economía. El señor Pedro Franque es una persona de izquierdas bastante radical, no tan radical como Pedro Castillo, no tan radical como Vladimir Serrón, pero es radical al fin del cabo. Por otro lado, también se han escuchado rumores respecto a que la categoría de Economía, por ejemplo, la podría asumir el señor Segura, que fue un ministro de Economía durante el gobierno del señor Oriante Humala, que fue un gobierno de izquierda, pero un gobierno de izquierda bastante más moderada. Sin embargo, no hay certeza, y sobre todo el señor Pedro Castillo y su entorno no se esfuerzan, no hacen ningún esfuerzo por traernos certeza y por generarnos un poco más de tranquilidad y confianza. Entonces, en este momento hay incertidumbre absoluta, no solo en cuanto a lo económico, sino sobre todo en cuanto a lo político, porque no sabemos quién va a conformar su equipo y no sabemos en manos de quién están suscritos. Bueno, en ciencia política, usted habrá oído tantas veces una institución que nació en los politólogos franceses que se llama la grâce de l'état, la gracia del Estado. Todo nuevo gobierno tiene por lo menos un año de tranquilidad mientras la gente mira qué está haciendo, qué va a hacer, cómo se está comportando, y se le da ese margen de espera. Pero para este señor no hubo grâce de l'état, porque precisamente él la elimina, y la elimina con una posición radical de izquierda que ha fracasado en tantas partes y que no ha tenido éxito en ninguna. Es que lo que es absolutamente inconcebible es que nos den fórmulas y no nos pueden dar un caso, uno, en la historia de la economía universal de que eso haya funcionado y de que eso haya servido para el bienestar de la gente que en últimas es para lo que existe la economía, para que la gente tenga bienestar y para que satisfaga sus necesidades de la mejor manera. ¿Y cuándo es esta posesión? ¿Cuándo empieza el gobierno del señor Castillo o el desgobierno del señor Castillo? Empieza el 28 de julio. La toma de mando es el 28 de julio. Él tiene que juramentar y dar un mensaje de la Nación frente al Congreso de la República. Y como tú bien dices, normalmente los gobiernos tienen un año de luna de miel, como le decimos acá. Sin embargo, creo que el señor Castillo no va a gozar de ese beneficio, en parte por responsabilidad suya y en parte porque estamos atravesando nuevamente una de las peores instituciones económicas que hemos atravesado a raíz de la pandemia. Entonces, eso genera, digamos, que no haya mucha bondad respecto, mucha tolerancia respecto a las demoras que va a tener el señor Pedro Castillo para implementar medidas que nos ayuden a superarlas. Y además, las fórmulas que él ha estado planteando son fórmulas que lo único que van a hacer es agradable. Bueno, y saber que el Perú está en esta situación por algo así como 42 o 43 mil votos. Absolutamente inconcebible. Sí, pero la democracia es la democracia y es la mitad más uno la que impera. Y estamos hablando de una votación de décimas con respecto al Consejo Electoral, al Censo Electoral Total. Increíble, increíble, pero esto es cierto de manera que no la tenemos todas consigo y lo digo así en primera persona del plural porque lo que pasa en el Perú, Doña Adriana, interesa a toda América y a Colombia en particular. Esta crisis que ustedes van a enfrentar es también una crisis para nosotros es una crisis para América entera. Bueno, Doña Adriana Tudela, hacemos los votos porque las cosas no sean tan severas como parecen ser y porque esto tenga algún camino de solución que uno no lo ve con facilidad, pero a veces se producen milagros en el concierto de la política y en el concierto de la economía. Doña Adriana Tudela, muchísimas gracias y que Dios se apiade de todos nosotros y se apiade del Perú. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y yo te aseguro que desde el Congreso de la República vamos a defender el Estado de Derecho y sobre todo la democracia.